Al principio que haces directos pues tiendes a hacerlo todo más complejo o todo lo contrario a tocar más cosas más en playback. Mi forma y mi método es muy sencillo. Audio, loops de las partes más representativas del tema y midis con las melodías que quieras destacar y que quieras tocar en directo. Percusión, síntesis, síntesis tocada y enviada también por los stems de midi. Eloy, voz, visuales, efectos de la voz, algunos síntesis también y todo esto pasa por la Roland MX-1, un descubrimiento de hace un año o una cosa así que hemos tenido. Realmente necesitamos una plataforma, un aparato, un hardware que nos permitiese a mí hacer la mezcla en directo. En directo hemos de decir que no llevamos técnico con todo lo que implica. El técnico soy yo en el stage, así que cuando me veáis súper agobiados tocando miles de cosas es porque estoy haciendo dos trabajos en uno. La razón principalmente es porque queremos tener control de la mezcla. Llevar un técnico de sonido contigo todas las giras, etcétera, pues es un gasto obviamente muy grande y requiere tener a alguien dispuesto a eso, con el que te lleves bien. O sea, son tal cantidad de problemas los que surgen de esto que al final hemos recurrido por hacerlo nosotros y tener el control un poco de cómo queremos que suene.